Vamos a cambiar completamente de tema para contarles de una mesa que se construyó durante esta jornada y que busca despejar, son los postes, por los cables que están en desuso. Estamos hablando de no solamente mejorar la seguridad, esos cables se pueden caer, pueden generar algún problema, sino además mejorar lo que es la visibilidad en las calles. Fue la motivación para que municipios y empresas se reunieran en esta mesa con el objetivo de retirar, como les decíamos, los cables en desuso, una reunión que se ve en pantalla en este minuto. En la cita también participó la Seremia de Transportes y Telecomunicaciones, de hecho encabezó esta reunión. Esta campaña se espera que se elimine el cableado eléctrico de los postes que se encuentran inactivos. Dentro de las medidas que se consideran es realizar los retiros de cables por provincias en un orden demográfico de menor a mayor población, partiendo por supuesto por la provincia de Cauquienes. Mediante un acuerdo las empresas se comprometieron a cumplir con el retiro de sus cables, aunque no se dieron fechas de inicio ni el plazo para que se concrete la medida. Una iniciativa que además no es nueva. Ya ha habido esfuerzos acá en la zona y al parecer, lo que no puede ver, se mantiene todavía pendiente. Tenemos declaraciones de la Seremia de Transportes y Telecomunicaciones. Revisemos de inmediato sus palabras. Estamos retomando la planificación y coordinación con las municipalidades y las empresas privadas para poder realizar el retiro de cables aéreos. Cuesta organizar a las empresas privadas, obligarlas. Por lo tanto, vamos a empezar de menos a más para que nos resulte este trabajo. Programando la primera fecha, que es para el día lunes 19 a las 10 de la mañana, en la delegación presidencial de Cauquienes, donde van a ir todas las empresas privadas, a realizar la coordinación y planificación con las municipalidades. ¡Gracias! ¡Gracias!